Así es, familia, estamos muy emocionados porque en el extremo, en exclusiva, precisamente y como parte de esta gran fiesta de la academia, hay un programa muy especial que se va a transmitir próximamente y por supuesto junto al programa eminencia de esta empresa y lo van a conducir dos amigos, dos hermanos a los cuales por supuesto les deseo la mejor de la suerte. Ricardo Casares, para ese Claudio, camino a la fama. Hola querido. ¿Cómo están? Oye, mi madre ya la había abrazado, algo que se va calentando, pero están emocionados. Sí, estamos muy emocionados porque vamos a estar de la mano con ustedes para que vea todo lo que va a pasar en camino a la fama por Azteca 7, porque ya sabes, de la mano con los niños, como les digo yo. Yo la verdad es que no voy a estar más contento. Yo sé. Habías hecho tú la academia alguna vez, tú también, man, has estado ahí. Mi Alexita Garza, todo el mundo ha trabajado en la academia menos yo. Pero ya está. Ya me tocó esto, camino a la fama. ¿De qué se trata camino a la fama, Rick? Sí, pues vamos a ver quién se enamora de quién. A ver, eso me gusta. ¿Quién se pelea con quién? Eso también me gusta. Pero también los miércoles va a haber este... Invitadaso, invitadaso de lujo. Artístico. ¿A poco? Una adelantadita, pues ya que están aquí. Invitados de lujo que van a tener una decisión muy importante, pero eso lo va a tener que ver más adelante. Pero creo que lo más importante es que vamos a ir de la mano con los académicos a ver su crecimiento también. En realidad. Para ver en reality lo que usted quiere ver. 24-7. Definitivamente, 24-7 porque va a haber muchos canales de difusión. La academia viene en esta generación como fue en un inicio, 24-7, todo el día el reality. Y por eso te decía yo los romances, los pleitos, que no me gusta, que me jalé la greña con el profesor, que la entrega de canciones. Todo este tipo de cosas que son sabrosísimas verlas. Para llegar entonces sí al concierto del domingo. Claro. Pues con toda la información. Pero nosotros, para todas las personas que no pueden estar pegadas al 24-7, que solamente cachitos, nosotros a las 10 de la noche por Azteca 7, le vamos a llevar todo lo que pasó en el día con detalle. Muy bien. Lujo. Ahora sí, Iván, es que los vamos a invitar a que se vengan a dormir con nosotros. Eso, me da mucho gusto. Fue en más de con nosotros. Además, Camino a la Fama, pues también es un programa que paralelamente te va entrelazando a las historias de vida de cada uno de ellos. Es que es bien importante, porque vemos su desarrollo a través, por supuesto, de la Academia como tal. En el foro, cómo cantan, se aprenden las canciones, pero también hay algo detrás de cada ser humano que va a entrar a capacitarse a la Academia que se va a detonar también en este programa. Alto rendimiento, hay que recordar que es alto rendimiento. Las familias van a estar en Camino a la Fama. ¿Verdad? Y luego puede ser que se peleó A con B y tenemos a la familia de A y B. Defendiendo puntos. No, a lo mejor extrañan a alguien demasiado y de momento, surprise to you, aquí está, o admiras a alguien demasiado, ya todo puede pasar. Camino a la Fama ha sido siempre una parte importante de la Academia. Me parece que en las ediciones recientes se había perdido eso un poco. Y lo vamos a retomar, Kirate. Yo sé, y lo van a hacer perfectamente, porque aparte estos dos son expertos en la Academia. Fíjate, la verdad es que todos hemos sido testigos, en específico nosotros tres, desde que empezó la Academia. Y la verdad es que para nosotros también es un proyecto que hemos visto desarrollarse. Y ahora que tenga la oportunidad la gente de llevar de la mano su voto con Camino a la Fama, está padre. Que no solamente se queden con cómo cantaron, sino con su desarrollo, el esfuerzo que hicieron. Claro, qué están haciendo. Y lloraron y todo. Exactamente, hay quien lo está sufriendo, hay quien lo está forzando más. Yo les voy a contar una anécdota. Échale. A mí me tocó cubrir el concierto 1. 1. De la Academia 1. No, imagínate. En la casa, cuando íbamos entrando los periodistas por atrás, las paredes de la casa maravillosa. Yo sé. Tenían letreros así a mano de, no se recargue, pintura fresca. Ah, se acababa de secar. Se hicieron como un capítulo especial, me acuerdo, para entrar y conocer la casa. Y por supuesto, después todos fuimos testigos de cómo se coronó en rating y en un auditorio nacional que se caía esa primera generación. Se caía. Y eso es lo que queremos regresar, regresar la esencia de Azteca, la esencia de la Academia, la nostalgia y que la gente que va a participar en la Academia utilice esta herramienta para llegar a cumplir su sueño, porque cambia vidas. Nos las ha cambiado a nosotros también. Sí, también. La ha cambiado muchísimo. Tienes la más exitosa que puede ser Yuridia, pero está Alexita Garza, que conduce este programa, que lo hace muy bien, Carlos Rivera, Yair. Yuridia, que ya está embarazada otra vez. Otra vez. ¡Ay, sí! Otra vez. Al parecer no aprendió a dar noticias importantes en la Academia, pero sí. Sí, bueno, su marido, Matías, estuvo en la Academia también. Casi se ahoga en el concierto, pero bueno, luego se lo platicamos. ¡Felicidades, muchachos! ¡Gracias! Más adelante vamos a tener más información de horarios y todas las cosas. Es correcto, es correcto. ¡Felicidades! ¡Cambio a la Dama con Ricardo Casares y Vanessa Claudio!